atención atención amigos de sin mentiras información caliente caliente de último minuto siempre primero por sin mentiras y ha caído el arma más esperada los banners no aguantaron 48 horas en que el tanque famoso alemán alemán llamado leopa haya caído le lanzaron un misilazo un misilazo un arma anti tanque le voló la torreta prácticamente la tripulación estaba conformada por polacos y alemanes quedaron a la orilla el tanque no duró repetimos 48 horas hace menos de 72 horas nosotros colocamos vídeos de la burla de la ironía del ministro de defensa del títere comediante que se montó dentro de uno de estos tanques que estaban en polonia y que ya ingresaron al campo de batalla los banners incluso se sorprendieron cuando vieron el tanque porque no lo imaginaban tan rápido en el campo de batalla pero aún así no sirvió de nada había por lo menos 500 mil rublos de recompensa para el primer tanque había recompensa por parte de los banners había recompensa por parte del ejército ruso y había recompensas por elegir por empresas privadas de tal manera que los próximos los próximos carros de combates leopardos que vean por allí ya saben que van teñidos de recompensa y que van a llegar a quien lo detenga quien lo derribe por cierto también hemos informado que las tropas del títere comediante algunos están interesados en pasar información sobre la ubicación de estos carros blindados a costa de un 30 por ciento de la recompensa para que ustedes vean cómo está la cosa recuerden que allí con el títere comediante se venden en las de web venden de todo porque la economía está en ruinas y además las pagas en el frente de combate son muy pocas y devaluadas con lo cual eso incrementa eso incrementa la voracidad para obtener jugosas recompensas que van desde los 50.000 verdes hasta 100.000 así que está estos tanques ya sabemos que los gringos se esperaron para mandar sus famosos el gran para finales de la de año para 2024 porque saben que una vez que los alemanes los leopardos entra en el campo de batallas van a ser huertos chatarras y ellos se van a ir quedando poco a poco con el mercado alemán de estos tanques que tenían venta en más de 60 países para que ustedes vean cómo cómo traccionaron los los amiguitos del norte lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima